Distintas autoridades se han dado cita hoy en la Plaza de la Constitución de Vargas con motivo de la inauguración de la muestra itinerante Un Patrimonio de Todos. La alcaldesa de la localidad, Isabel Tornero, ha recibido, entre otros, a la Viceconsejera de Cultura de la Junta de Comunidades, Ana Muñoz, al presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, y al director del Comité de Fundaciones del Grupo Iberdrola, Ramón Castresana. Acompañados de vecinos, visitantes y resto de autoridades, se han dirigido al Salón de Plenos del Consistorio Varguenio, donde han tenido lugar las declaraciones. Hoy es un día muy especial para Vargas y es un día muy bonito para Vargas, a pesar de las nubes que nos acompañan, porque estamos en un acto que creo que es muy importante, que es el de la inauguración de esta exposición, que muestra una parte significativa de nuestro patrimonio común. Un patrimonio que nos une a todas las provincias y poblaciones de Castilla-La Mancha por su riqueza y su diversidad. Tornero ha añadido que no hay que salir de nuestros municipios para poder apreciar gran parte de la riqueza que atesora España. Del mismo modo, la alcaldesa tuvo palabras de agradecimiento para todos los asistentes al acto, porque serán ellos, además de los medios de comunicación, los que harán de portavoces e invitarán al resto de la ciudadanía a que acuda a ver la exposición. El presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, añadió que esta muestra funciona como elemento de autoestima para sentirnos orgullosos de nuestro pasado, presente y futuro. Es un gran acierto esta exposición itinerante, que por un lado pone en valor ese patrimonio monumental que dispone, que tenemos en nuestra tierra, y que se puede encontrar en cualquier punto, en cualquier pueblo de nuestra provincia y, por supuesto, de nuestra región, que además habla de nuestra historia, de dónde venimos, tan importante saber de dónde venimos para luego poder, de alguna forma, presumir de a dónde vamos. Y que, por otro lado, además, refleja que somos una tierra que ha sabido conservar extraordinariamente bien a lo largo de los siglos un legado cultural, patrimonio histórico tan importante y singular como es el nuestro. Esta exposición, además, nos sirve como elemento de autoestima, como elemento también potenciador del sentimiento de orgullo de lo que somos. Por su parte, el representante de la Fundación Iberdrola puso el énfasis en la apuesta decidida que desde la Fundación hacen por el arte y la cultura, no sólo con acciones populares como la iluminación o restauración de diferentes edificios históricos, sino también apoyando iniciativas como estas en las que se acerca la cultura a la población. Es un área de arte y cultura, en el cual estamos muy bien reflejados en esta exposición, pero que no sólo liga nuestro compromiso con la conservación del arte, la iluminación de elementos arquitectónicos, de restauración de bienes de interés cultural que tenemos en nuestro patrimonio nacional, sino también cómo acercar la cultura a todos los ciudadanos. Cerró el turno de intervenciones la viceconsejera de Cultura de Castilla-La Mancha, Ana Muñoz, explicando que por el momento, tras pasar por distintas localidades castellano-manchegas, más de 20.000 personas han visto las 40 fotografías que conforman un patrimonio de todos. Esta exposición, como decía Álvaro, comenzó su andadura en Jadraque, allá por el 25 de junio, y decidimos que fuera a dos localidades por provincia. Estamos justo en el ecuador de esta itinerancia y por eso os digo que estamos encantados, porque han sido más de 20.000 personas las que han visto esta exposición. Imaginaros la dimensión tan grande que está teniendo el patrimonio de nuestra región, porque el patrimonio hay que enseñarlo y hay que enseñarlo también bien enseñado. Junto al autor de la práctica totalidad de las imágenes expuestas, el varguenio David Blázquez, las autoridades inauguraron los paneles que podrán observarse hasta el 14 de diciembre frente al Ayuntamiento de Vargas. En un patrimonio de todos se pueden contemplar una selección de importantes joyas del patrimonio cultural de la comunidad autónoma.